¡Muchas gracias a Dios! Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan en este despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta saciarse y todavía recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús les despidió y luego embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Nos encontramos con este milagro de la multiplicación de los panes. La segunda multiplicación de los panes que recoge el Evangelio de San Marcos y que nos pone en la perspectiva de la misericordia. Si estos días hemos venido escuchando todo lo que Jesús va haciendo, los milagros y aquello que va realizando, son un signo del reino que está aquí presente. La multiplicación de los panes se inserta primero en esta actitud de Jesús. Esta compasión que siente al ver aquella muchedumbre tan necesitada. Esta compasión de Cristo tan grande que hace que los discípulos tienen que poner a disposición de Él esos siete panes que tenían y cómo Jesús lo multiplica y recogen estos siete canastos de sobras. Porque la gracia de Dios es siempre sobreabundante. Y en ese sentido, nos invita también el Señor a nosotros a tener esta actitud misericordiosa, compasiva, a no ser indolentes. De hecho, ayer lo comentábamos con esto de abrir el oído del corazón. Y hoy día, más que nunca, cuando escuchamos de esto, cómo Jesús da de comer a otro, es una obra de misericordia que nos está el Señor invitando a no olvidar. Hay mucha gente hoy día que la pasa mal. Hay muchas personas que hoy día sufren. Hay muchos que padecen y que esperan de nosotros consuelo, una palabra, estar ahí. A Jesús, que está con esa multitud, le conmovió profundamente la soledad y el abandono que sufrían aquellos en ese despoblado y no quería despedirlos porque les podía pasar algo en el camino. Si eso que conmovió a Jesús, lo transmitió a los discípulos, también lo transmite hoy el Señor a nosotros. Para que cuando nos topemos con alguien en nuestro caminar y que necesite algún gesto, alguna palabra, incluso a lo mejor algo que podamos darle, no pasemos de largo, sino que tengamos esta misericordia para mostrar el amor de Dios a sus personas. Que tengan un muy feliz día y el Señor les acompañe. ¡Gracias!